Buenos días hermanos televidentes del canal 12, nuevamente estamos con su programa semanal que se transmite a las 9 de la mañana para todas ustedes familias interesadas en crecer en espiritualidad y en la convivencia familiar, sobre todo sellar con la bendición de Dios esa unión que ustedes tienen desde hace muchos años, unos pocos, otros más, en fin, lo que Dios nos vaya deparando hoy terminamos el mes de las misiones, hoy es 31 de octubre, mañana no se olviden que es la fiesta de todos los santos y el próximo martes es la fiesta de la conmemoración de los fieles difuntos y igual que el domingo pasado enfocamos la urgencia de que la familia sea evangelizada en este mes de misión y para eso leímos algunos textos del magisterio de la iglesia acerca de esos valores que siempre deben de evangelizarse y que deben de conservarse en la familia católica esta vez nos acompaña Mariano y Jennifer, ellos son de la primera comunidad neocatecumenal de la parroquia de Fátima, un matrimonio joven de 4 años y que tienen esa experiencia, casi diría yo, están como empleo de los muy jóvenes y también de los que llegan más adelante pero obviamente su unión matrimonial imprime seguridad y esperanza a tantas familias sobre todas esas uniones que no quieren unirse en el sacramento del matrimonio y el tema que vamos a tratar ahora es la familia en las manos de Dios ¿ves que interesante? lo digo porque muchas veces nosotros ponemos nuestra seguridad en el mundo no es que lo debemos de despreciar pero ese salto de una familia en las manos de Dios significa mucho es un abandono total, es una aceptación total del reto que tienen de ejecutar el plan de Dios gracias por su presencia aquí y la estamos oyendo a ustedes, ¿verdad? que nos digan cuál es su experiencia sobre esto que nos pueden catequizar ustedes que tienen tanta experiencia ok, sí, buenos días, ¿verdad? Monseñor Silvio, por la oportunidad, ¿verdad? de participar en este programa buenos días a todos los televidentes que están sintonizando el día de hoy Canal 12 tal como lo había manifestado Monseñor Silvio somos un matrimonio relativamente joven tenemos aproximadamente cuatro años ya de habernos unido bajo el sacramento del matrimonio encontraremos matrimonio el 15 de julio del año 2017, ¿verdad? tuvimos un noviazgo relativamente largo y en el 2017 Mariano, mi esposo me propuso, ¿verdad? que uniéramos nuestras vidas bajo el sacramento del matrimonio ha sido, ¿verdad? una experiencia muy bonita muy gratificante pero al mismo tiempo con muchos retos ¿por qué con muchos retos? porque normalmente siempre nosotros vemos en las redes sociales y en la vida cotidiana a veces de que el matrimonio te lo pintan bonito no es que sea malo no es feo sin embargo siempre en el camino te encuentras, ¿verdad? con muchos obstáculos muchos miedos a veces con muchos tropiezos pero gracias a Dios nosotros hemos sabido ir superando, ¿verdad? cada obstáculo cada piedra que se nos ha presentado en el camino yo me siento muy bendecida ¿verdad? de estar casada con Mariano un excelente hombre un excelente esposo hasta el día de hoy no me puedo quejar hemos pasado como dicen las duras y las maduras y hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida y sobre todo en nuestro matrimonio tenemos una hija tenemos una niña que dentro de una semana aproximadamente va a estar cumpliendo tres años el Señor nos regaló esa bendición ¿verdad? una niña igual fue un proceso un poco complicado para la para la para la honra y gracias a Dios pues Mariana está aquí en este mundo nos costó un poco ¿verdad? concebirla pero Dios escuchó nuestra súplica y siempre estuvo ahí y sigue estando ahí en el centro de nuestro matrimonio y nos regaló la gran bendición de tener a Mariana Valentina felicitamos a la niña que está cumpliendo tres años en los próximos días Mariano ¿cuál es tu enseñanza sobre una familia que esté ciertamente confiada en las manos del Señor? bueno es muy importante ¿no? hay muchas familias hay diferentes tipos de uniones pero realmente la única unión o el único que nos puede ayudar ¿no? en esto de la familia en el matrimonio de la iglesia obviamente pues es el Señor yo recuerdo haciendo una pequeña anécdota desde los momentos que hicimos la una catequesis catequesis per matrimonial creo que ese es el nombre correcto nos mandaron al teresiano y estaban unos varios parejas ¿no? matrimonios obviamente y ya con 20 30 años decía la chocha decía yo esta gente ya tiene toda una vida pues yo los miro a pesar de como decía mi esposa pues no es porque estemos en un matrimonio bajo la fe cristiana ¿no? bajo la fe católica no es que nos va a hacer todo más a la vida ¿no? nos va a resolver los problemas va a ser bonito el matrimonio la vida no sino que más bien lo que nos da eso nos da más valor ¿no? más fuerza agarrado del Señor siempre para poder sobreponernos los problemas mucha gente piensa o cree que casarse por la iglesia ya está resuelto todo y no más bien el demonio por si no lo sabían no quiere este tipo de matrimonio este tipo de unión ¿no? bajo la iglesia él lo aburrece lo detesta porque sabe que esto va a llevar a la familia va a llevar a procrear hijos va a llevar a hijos que van a ser por los padres van a ser crecidos e inculcados la religión católica ¿no? y esto el demonio pues lo aborrece entonces claro van a ir problemas muchos problemas muchos más problemas de los normales porque como le repito al diablo no le gusta esto ¿no? pero tenemos al al todopoderoso de nuestro lado pues este no va a ser fácil pero si va a ser más llevadero nos va a llevar a la felicidad a una tranquilidad estar este en el de su mano ¿no? entonces regresando a la anécdota es que lo que quería comentar que yo decía y le comentaba a mi esposa en ese entonces que esa pareja como habían hecho ¿no? 40 años 30 años creo que la que tenía menos era 30 después eran todos 30, 35, 40 años los que estaban dando la catequesis y me impresionaba ¿no? mirarlos como a pesar de todo ese tiempo dos personas juntas y relacionándose ¿no? con amor cariño respeto compartían sus anécdotas anécdotas buenas que nos hacían reír anécdotas no tan buenas pero también hay que ver la parte esa parte ¿no? que no solo y repito por ser este estar en en un matrimonio católico ¿no? va a ser todo fácil ¿no? pero si se puede no es fácil pero se hace un poco más llevadero agarrado diciendo ¿y cuál ha sido para ustedes en estos años de casado su momento más alegre y también en los momentos más tristes ¿no? porque hay de todo ¿no? eso es muchas veces Mariano la gente piensa que la felicidad de un matrimonio es la ausencia de problemas ¿no? considerando de que la pareja aunque están unidos en una sola carne mantienen su individualidad ¿no? es decir eso sigue igual el sacramento del matrimonio no anula de ninguna manera la naturaleza de la persona quiere decir que van con sus mismos con sus mismos defectos con sus mismas virtudes tal como Dios nos creó ¿no? me parece que tal vez lo más complejo para para unos esposos es cuando tienen que llegar a un acuerdo tienen que ceder cada uno hacer ser una sola carne es simplemente que yo cedo ante el otro ¿no? claro no significa pues que es matemático que en cuatro años en cinco no se va a tener tienen problemas menos que los que tienen 30 horas nunca han tenido porque el matrimonio es una escuela permanente todos los días se aprende los seres humanos nunca terminamos de conocernos por eso te pregunto ustedes como como testimonio pues estos años que llevan de casados ¿cuál recuerdan ustedes que pueden haber haber sido cuando aquella aquella primavera el matrimonio se convirtió tal vez en un verano esa sombra de la vida pues yo de cabeza ahorita hemos tenido muchos problemas no le digo que no no quiero decir que todo ha sido color de rosa hemos tenido problemas pero algo así de peso puede ser por lo mismo los humanos generalmente olvidamos o no queremos recordar lo malo pero sí lo bueno al inicio pregunté cuál había sido lo bueno y cuál había sido lo malo para mí y lo bueno que eso sí como les digo pues lo tengo a flor de piel fue cuando pudimos nosotros tener a nuestra hija ahí tuvimos que los dos en carro día ya les voy a explicar por qué pero al final pues el señor nos consiguió esto nosotros pues nos casamos nos casamos y este comenzamos a buscar para tener un bebé pero eso nos hizo imposible por problemas biológicos tanto de ella como míos se nos costó tuvimos que ir a un especialista nos mandó tratamiento y eso ya el especialista nos hizo que era la última opción pues con tratamiento que él nos puso y si no pues ya no había que hacer nada más a menos que ya obtener otras opciones ya pues más más fuerte por eso en vitro otro tipo no sé ahí le digo pues que doblamos rodillas pedimos al señor pues que nos regalara una niña si no era ese su plan con nosotros pues que 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 nos indicara pues no tanto que entendamos pero que sí por lo menos pues que nos indicara cuál cuál sería la ruta que él quería ¿no? y nosotros tratar de de llevarla así y no contradecir lo que él estaba designado para nosotros como familia pero así como igual el doctor dijo que pues que que es la última solución en esa última solución pues pudimos quedar embarazados y para mí eso fue lo mejor pues de poder tener este a nuestra hija que bien creo que estos son testimonios muy importantes porque un matrimonio cristiano tiene esa vocación a la procreación los hijos son el jardín de un hogar no se pierdan si han con nosotros con su programa familia imagen de Dios y vamos a la segunda parte que consejos nos pueden dar ellos a los matrimonios tanto a los jóvenes como a los adultos porque todos aprendemos de todos la vida es una escuela sigan con nosotros bendecido Señor las familias amén bendecido Señor estamos de regreso con ustedes con su programa familia imagen de Dios estamos con Mariano y Jennifer ellos son de la parroquia de Fátima de la Colonia Centroamérica y la primera comunidad que nos han compartido su experiencia y antes de darle la palabra a ellos para continuar con el tema quiero decirles que que estamos ya en la venta de los calendarios de voz católica pueden ustedes llamar al 22 6 8 47 24 el precio al comprador es de 30 pesos y al vendedor es de 25 pesos también invitamos a todos a seguirse uniendo en esta jornada de oración por las misiones aunque hoy pues ya cerramos octubre la familia siempre está en misión Mariano ustedes que son jóvenes pues de estas nuevas generaciones que que ideas te dan ahora la juventud que se dicen novios si ciertamente el plan serio el compromiso para un matrimonio para una familia es evidente o para muchos es un pasatiempo bueno yo todavía me siento joven pues pero si este no yo pienso he visto a los más jóvenes que yo que si se toman esta fase de sus vidas que es el noviazgo muy a la ligera andan por lo que miro en mis sobrinos en familias que son más jóvenes que yo que ocupan palabras como es un agarre no y es el noviazgo es un agarre somos amiguitos y pues no entiendo eso pues realmente ya uno a cierta edad tiene que irse ya perfilando con la persona que quiere formar su vida y sobre todo pues con las manos del señor yo como usted bien dice somos pertenecemos a la primera comunidad neocatecumenal de la parroca de Fátima en la Centroamérica yo empecé a caminar ya muchos años atrás estaba mucho más joven por cosas de la vida dejé de caminar y ahora pues que ya empecé con mi esposa pues empezamos hace unos años atrás unos tres años atrás tal vez a caminar pues ya como se dice a la rastreada ya no al camino con esto lo que quiero hacer lo que quiero decir pues no es que es bueno siempre tener al señor desde el noviazgo si es posible yo con Jennifer no pude tenerlo desde el noviazgo pero si desde el inicio de nuestro matrimonio al señor me refiero a no tenerlo pues así bien arraigado que esto es lo que me ha ayudado en el camino o en el ministerio que esté cada pareja pues no necesariamente tiene que hacer camino pero si en algún ministerio realmente pertenecer a su parroquia no solo ir los domingos a misa que no es malo es muy bueno pero si pueden todavía arriesgarse más en su parroquia en el ministerio o que a ustedes más les agrade pues mucho mejor y que vayan como pareja ya nosotros yo ha sido muy misericordioso con nosotros que inclusive ya llevamos a nuestra niña es bonito porque desde pequeña uno piensa que los niños no escuchan no entienden pero les aseguro que ella va captando ella canta canciones del camino aplaude a los momentos de los cantos participa aunque sea de dos años bueno ya casi tres ella desde pequeña ya está con esa semillita con ese roce con el señor ya la va conociendo en su gran misericordia que tiene con su familia su papá con ella misma entonces es muy importante no tomar el noviazgo a la ligera como les digo es una gran bendición si pueden tener esa esa bendición no valga la redundancia de poder tener ese noviazgo bajo la iglesia ya del noviazgo como tal y como les digo les repito pues no lo va a sentar de problemas pero si va a ser mucho más fácil ir caminando a la mano del señor ¿cuál es tu testimonio bien y feliz sobre si efectivamente verdad una de las recomendaciones más importantes que le puedo dar a los jóvenes en la actualidad es que se dejen acoger y abrazar hacia el señor verdad porque definitivamente Dios es la única persona que puede cambiar nuestra vida para bien siempre la va a cambiar retomando rápidamente lo que Mariano manifestaba con respecto a los noviazgos actuales si nos encontramos en que hay muchos noviazgos jóvenes ahora que no creen en Dios no creen en Dios y no depositan su confianza en Él o sea los primeros problemas la relación se termina y va llegando un momento en que vas cayendo probablemente hasta en la promiscuidad y algo que les aconsejo que lo piensen bien que mediten que le pidan al señor que oren que le pidan a la virgen la intercesión verdad para que Dios lo ilumine y sepan llevar una vida o un noviazgo más responsable porque porque bien lo mencionaba Mariano desde el noviazgo ya te tienes que ir perfilando y ver si esta persona es la idónea para que vos podas terminar con el sacramento del matrimonio entonces mi consejo para la juventud de hoy en día es este que tengan mucho amor mucha misericordia para con con ellos verdad como pareja el respeto confianza y sobre todo este que estén muy unidos verdad en la fe porque solo unidos en la fe es que ellos van a poder seguir verdad en un largo camino juntos si una de las preocupaciones pues si podemos decirlo así que vemos con esta cultura contemporánea es que tanto el matrimonio e incluso el noviazgo se ha desvalorizado es decir hemos tenido el concepto que el noviazgo como tú dices es para que se conozcan sus virtudes y sus defectos y después tomar una decisión sin embargo debido a esa influencia donista pansexualista de los programas de medios de comunicación la balanza se inclina solamente en los apetitos sexuales nada más el romance que es incluyente un noviazgo por supuesto serio ¿no? y entonces al final de la vida aquellos que optan por el matrimonio son extremadamente pocos en porcentaje de los que se dicen que son novios yo creo que habría que comenzar sobre todo ustedes jóvenes que nos pueden estar escuchando en este momento algunos dicen por ejemplo yo he tenido tantas novias o he tenido tantos novios que es normal porque una de esas es la persona indicada para el sacramento del matrimonio pero viene la pregunta ¿por qué se quedó con esa persona? quien lo dice así me imagino que es alguien responsable que quiere un proyecto serio para su vida y que por eso no va a ser precipitado en encontrar de primas a primeras comprometerse con alguien que amerita conocerlo entonces para ir terminando este programa ustedes así muy espontáneamente aunque yo sepa que hay muchos si uno se mete en internet ahí lo va a encontrar ¿cuáles serían las cualidades de un buen noviazgo? no de novio sino de noviazgo pues yo pienso que una de las principales cualidades de un buen noviazgo insisto con esto es que tienen que estar agarrados del señor insisto con lo de ir a la iglesia juntos como pareja ahí se van conociendo realmente inclusive se van dando cuenta si la persona a la que querés estar le gusta o no le gusta o le agrada o le desagrada pertenecer a la iglesia y ahí uno como católico se puede ir dando una idea de cómo esta persona también otro punto muy importante es tomar en cuenta a la persona a la persona como tal ver su carácter idóneo con el tuyo hay pequeños detalles ya desde el noviazgo que uno va viendo que por lo mismo cuando está iniciando todo por lo mismo que está enamorado uno no los quiere ver los mira como se dice pero no los mira y son detalles que tal vez al final ya cuando decidís hacer algo más serio con esta persona son detalles que con el tiempo esta persona desde el principio era así pero no lo miraba y son detalles que pueden generar problemas a largo plazo abusos no solo de golpe hablamos de abusos verbales abusos psicológicos con un simple no quiero que vaya quedarte ya hay que alertarse cuando hay una persona una pareja es de esta manera pero si lo principal es para mi eso poder llevar este noviazgo agarrada del señor desde temprano yo le recomiendo eso yo lo he experimentado como le digo por la gran misericordia del señor con mi matrimonio y ha sido fantástico le repito no es que no va a ser los problemas no quita el sexo de la cabeza pero si el señor te quita esa carga y se la se la pone el hombro por la pareja y te lleva entonces no se diga si puedes empezar tener esa gran dicha esa gran misericordia del señor de empezar tu noviazgo desde la iglesia siendo partícipe de tu parroquia si el consejo verdad que que le puedo dar yo desde mi testimonio desde mi historia de vida a los jóvenes es que sin Dios no somos nada que si podemos participar o ser parte de un carisma de un ministerio en una iglesia en nuestra parroquia o en el camino neocatecumenal pues excelente porque definitivamente la única persona que pueda cambiar nuestra vida es Dios y si vos involucras a Dios desde el día cero de tu noviazgo yo les puedo asegurar muchachos de que les va a ir bien les va a ir bien no no es que no van a tener problemas en el camino como lo manifestaba mi esposo pero si va a ser un poco más llevadero y sobre todo nunca olviden que la relación es de tres Dios ustedes como pareja y pidenle a Dios la bendición más adelante de una familia eso es lo más importante bueno pues le agradecemos a Mariano y a Jennifer por su tiempo que nos han dado solamente quiero terminar con una frase de Sócrates un gran filósofo conocete a ti mismo es fácil conocer a un novio o una novia a un esposo o una esposa pero no es fácil conocerse a uno mismo en ese particular el evangelio es también redundante categórico que ante todo nosotros debemos ver los que se ve a sí mismo que hace el esfuerzo es capaz de ver al otro y al reconocer que tiene sus debilidades sus limitaciones se siente incapaz de señalar a otro porque sabe que es la persona la que tiene que cambiar y no a la otra nos vemos el próximo Domingo Dios Mediante en su programa Familia Imagen de Dios que se transmite todos los domingos por Canal 12 a las 9 de la mañana pasen todo buen domingo